Y ya está. Bueno, pues empezamos. Ya me puse mi, lo que, el de siempre fijador de sombras de queja viven y a toquecitos, ya saben, y que se seque. Bueno, pues empezamos a poner el corrector de sombras también para que tenga una, ya saben, ¿no? Bueno, pues lo ponemos desde el hueso del ojo. Un pelito me está estorbando. Voy a hablar más fuerte porque luego le quiero poner fondo de música y como no tengo micrófono, no se escucha bien. Ok. Y bueno, ya que está, vamos a tomar una esponjita y lo vamos a difuminar un poquito con esta esponjita chiquita. Ya me acomodo más con esta esponjita. Vamos a retirar un poquito de exceso del producto para poder manejar bien la sombra que vamos a poner. Esta es otra opción para un maquillaje de año nuevo. Bueno, pues me puse, este, Jurets porque no tengo otra cinta. Si ustedes tienen otra cinta, es mucho mejor, pero pues es igual, ¿no? Entonces voy a tomar esta paleta, de esta paleta, de esta marquita Nudets Beauty. Entonces, este, voy a tomar este color marroncito y lo vamos a poner aquí, como que en el pliegue, solamente para darle profundidad primero al ojo, con esta brochita. Me gusta esta brochita porque difumina muy bonito. No es a fuerza de estar tallando y tallando. No sé si lo llegan a apreciar bien y rápido, difumina muy bonito. Bueno, pues ahora tomamos de este colorcito como, como lilita y agarramos un poquito de la misma paletita. Y lo ponemos aquí igual. De igual manera lo difuminamos. Lo arrastramos un poquito hacia abajo del párpado. Vean diferente el color, como lilita, que arriba. ¿Qué? No. 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 Bueno, pues ahora agarramos el producto de Sanille, de la marca Sanille y tomamos el color rosita, un rosita bajito. Con el mismo pincel, este pincelito me gusta mucho porque difumina muy bonito y tomamos, lo vamos a difuminar aquí para que aclare un poquito más. ¿Para que no se vea tan oscurito? ¿Para que no se vea tan oscuro? ¿Para que no se vea tan oscuro? Por eso es el Jurex o lo que tengan. Bien, volvemos a tomar de la misma paleta. Y tomamos el mismo color de, como moradito o sí como moradito y lo tomamos, lo ponemos en la cuenca, lo difuminamos bien para darle profundidad. También en el otro ojo. Yo este maquillaje lo tomaría para año nuevo. Ahora lo que vamos a tomar de una sombra clarita, más bien blanca, lo vamos a poner en el hueso del ojo. Lo vamos a difuminar con nuestros deditos, porque no se vea tan exagerado los colores. Ya ven cómo se vea tan oscuro. Ya ven cómo se ve la diferencia. Vamos a tomar de esta marca Febly. Y vamos a tomar de este colorcito rosita, un rosita bajito, tiene brillitos o satinado, sí, pero sí tiene brillitos. Y lo vamos a poner. Yo lo voy a poner con este producto de fijador de sombras, en medio del párpado móvil. Voy a agarrar mi espejo, porque no veo bien, ok, y... Así. Voy a agarrar, es que con mis uñas no se puede bien. Voy a agarrar, es que con mis uñas no se puede bien. Yo no quiero todo el párpado, sino en medio, nada más. Ahí como lo están viendo. Bueno, pues ahora voy a estrenar este, que ya tiene, pues, tiempecito. Y la marca es este, aquí dice Taila y Me. Aquí está. Y no sé, no trae el número, creo que sí, es del número 5. Vamos a ver qué tal sale. Y lo voy a poner en mi rostro. Creo que no sale. Espérenme, chicas. Pues yo nada más le eché a toquecitos, porque no salió. Y... Pero sí tiene, no, no está seco. No sé por qué no salió. Se tapó a lo mejor la tapa, que es muy diferente. Entonces, lo difuminamos. A ver qué tal sale. Es la primera vez que la estoy utilizando. Ahora me voy a poner este corrector, que ya lo conocen, y que a mí me encanta demasiado, porque me da mucha luz en mi rostro. Y lo difuminamos. Bien, ahora tomamos un lápiz negro para la línea del agua. Perdón, pensé que se tenía espejo. Solamente en la línea del agua. Y... ... ... ... Bueno, ahora compactamos con una sombra mate negra para que se vea más negra la línea del agua y listo. Después volvemos a tomar el color lilita lo ponemos más abajo de la línea del agua y cuidadosamente. Perdón, no puse, o sea, se me olvidó poner, no se me olvidó, fuera de cámara me puse el polvo traslúcido beige para que nos dure todo el día el maquillaje. Ya saben que es el mismo producto que yo me pongo. No sé qué marca es porque ya tiene tiempo y me ha durado bastante y ustedes pueden poner cualquier polvo traslúcido. Ese me ha durado bastante desde que inicié, antes de que iniciara. De veras que no sé qué marca es pero me ha durado bastante, bastante el polvo traslúcido. Ahí está. Bueno, pues ahora lo que se secan las pestañas postizas, este, voy a ponerme polvo traslúcido blanco que creo que ya se me va a terminar. Ahora vamos a tomar de este contorneador más, este, bronceado y en los pómulos laterales mentón y lo que sobra lo vamos a poner en la nariz para hacer un poquito más afilada la nariz en la puntita. Lo que vamos a hacer aquí para que no esté se marque la línea de las pestañas postizas vamos a remarcar un pequeño delineado con un pues obviamente con un delineado en líquido para que no se marque el delineado aquí la línea ahí está le voy a decir a mi sobrino que baje su teléfono vamos a retirar el polvo blanco ahora lo que vamos a tomar esta paleta rosita para rubor una rosita muy suavecita y la vamos a poner en las mejillas nada más vamos a tomar de esta paleta de iluminador y de este iluminador no sé qué color sea pero lo vamos a tomar y lo vamos a poner en las mejillas más arribita de las mejillas es un color muy bonito y de veras que te da mucha luz en el rostro lo vamos a poner en la nariz en la punta de la nariz en el arco de cupido vamos a tomar otro pincelito más finito lo vamos a poner también en el ojo en el hueso del ojo cuidadosamente también en el lagrimal y lo vamos a poner en el otro ojo y también en el lagrimal bueno bien ahora ponemos este máscara de pestañas en las pestañas pestañas arriba para que se vean más naturales y en las pestañas de abajo ya les les vuelvo a repetir una vez más las veces que quieran para que se vean bien bonitas vean ahí está muy bien ya casi terminamos y ponemos el fijador de maquillaje y bueno bueno pues amiguitas nada más le puse este billet como es de número 11 es como anaranjadito y bueno pues así terminó el resultadito nada más me alacía un poquito el cabellito y así termina el resultado mis hermosas amigas y bueno espero les haya gustado este resultadito espero les guste este maquillaje para año nuevo y bueno pues que más espero les haya gustado y me haya ganado sus deditos hacia arriba compartan este videito en todas sus redes sociales y les dejo mis redes sociales en la caja de descripción y si les gustó espero sus comentarios en sus comentarios y bueno y si quieren una recreación pues me lo hacen saber en instagram twitter en todas mis redes sociales hermosas y bueno pues pues que más pues les deseo feliz año nuevo feliz navidad que se les pase bien con sus seres queridos y bueno pues les mando muchos besos y abrazos y bendiciones espero les haya gustado este maquillaje hermosas y bueno me despido a mis chicos también les mando muchos abrazos y les mando besos y bendiciones pues así quedó el resultado hermosas espero les haya gustado nos vemos para el siguiente videito adiós mis amigas hermosas un besote para mis amigos también bye bye bye